Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser distinto al que yo he sido. Águila blanca de montaña, que vuela más, no sueña, que va de frente y que no engaña. Yo renaceré, amigo, y tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío. Sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Yo renaceré. Es un mensaje de ella. Ahora más que nunca tenemos que luchar para encontrarla. No sé, me da miedo, Rosy. Me da miedo hacerme ilusiones. No, esto no es una ilusión, esto es real, mi amor, es real. Hay que llamar a Belén. A Belén voy a llamar. Atendemos. ¿Qué haces, Julio? Adelante. ¿Cómo estás, negro? Muy bien, muy bien. ¿Ya se enteraron? ¿De qué? Parece que vamos a tener comisario nuevo. O sea, se dicen tantas cosas por acá. Todo el mundo lo dice. La noticia convulsionó al pueblo. Hasta que no lo vea, yo no lo creo. Salí a la calle, vas a ver. Parece que trasladan a Ibañez a su gente. Y hoy mismo se produce un relevo. Ah, viejo. A lo mejor empiezan a investigar de verdad de una vez por todas. Esto se lo debemos a usted. Por toda esa injundia que pusieron para que las cosas del pueblo cambien por fin. Esto recién empieza, Tulio. Todavía queda mucho camino por recorrer. Ay. ¿Cómo puede ser que no llamen, Ana? Ya van a llamar. ¿Cómo puede ser que no me llamen? Escúchame, ya van a llamar. Tenemos que esperar tranquilizarnos. Me llaman y me dan la oportunidad de recuperar a mi hermana. ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me llaman? ¿Qué ganan con no llamarme? Ya te van... Escúchame, tenemos que esperar. Tenemos que tranquilizarnos y nos van a llamar. Ya va a aparecer tu hermana, estoy segura. No lo vi venir, Ana. No me pude dar cuenta. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? No te culpé, por favor. Quedate tranquilo. Por favor. Yo sé que no es el mejor momento, pero ¿sabés qué, Bautista? Yo necesito entender algo de lo que está pasando. ¿Esta gente busca plata? ¿O hay algo más? Hablame, Bautista. ¿Qué? Están buscando algo más y preferiría que no hablemos de eso. ¿Puede ser? ¿Por ahora? ¿Puede ser? ¿Está bien? ¿Me hacés el favor? Ahora. Ven. Sí, sí, vos lo decís. Yo estoy acostumbrada a no preguntar demasiado. Pero no me gusta nada. Ana. Esto tiene que ver con la muerte de mi amigo y con algo que yo tuve que hacer para salvar una persona. Yo te prometo que cuando todo esto haya pasado y yo sienta que estamos seguros, yo te lo voy a contar. Pero ahora, de verdad, confía en mí. No me preguntes más. No, yo te pregunto más. Ok. Yo estoy, ¿sabés? ¿Qué hacemos? ¿Llamamos ahora? No lo podemos llamar. Ahora Ana está con él. Está conteniendo. ¿No lo puedo impedir? Es que querías que hiciera. No sé. Pero cada minuto que pasa es más riesgoso para nosotros. Hay veces que pareces un principiante. ¿Cuántas veces estuvimos pasando por situaciones más complicadas que estas? Vos estás abrumado por el asunto de Alejandra, pero no me apures a mí. Mi prioridad es el vínculo de Ana con este pibe. Yo tengo que tratar que ella se desvincule de Amaya. Entonces, para eso hay que desprestigiarlo a este pibe. Hay que generarle algo negativo. A ella tengo que desencantarla. A mí me parece que no estamos en condiciones de pensar en eso ahora. A él hay que cerrarle la boca. Y a mi pobre Ana. Hay que sembrarle la duda. ¿Tiene algo en mente? Siempre. Acá, Nudo. Mucho movimiento por acá, ¿eh? Vos sabés que me acuerdo... Me acuerdo una vez una despedida de soltero, un amigo, un abogado, amigo mío. Lo dopamos y lo metimos en una camisa metálica así como esta, ¿viste? Dijimos que había tenido un accidente, le llamamos a la mujer, le dijimos que venga a reconocer el cadáver. ¿Sabés cómo terminó la cosa? La mujer suspendió el casorio porque no creía creer que su futuro marido tenía amigos tan pelotudos. Mi amigo finalmente se suicidó y terminó en la misma morgue. Hola. ¿Qué haces, oreja? ¿Cómo te va, querido? ¿Bien? ¿Cuántos Nicolás Eduardas tenemos? Ajá. Bueno, escucháme, ¿por qué no me mandás un fax? ¿Eh? A ver, esperáme un segundito. ¿Me pasás el número de fax de acá? No, no hay acá. Pero la puta madre, me cago en la leche. Escucháme una cosita, oreja, sí. Yo me voy para otro lugar y te llaman un ratito, ¿vale? Macanudo, un abrazo, querido, chau. Bueno, ¿todo listo con los papeles, entonces? ¿Todo listo? Sí, vos sabés que la mujer del tipo se terminó casando con un forense. ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¿Hago como que me importa que tomen un café, les parece? ¿Y me sigo haciendo la idiota creyendo que no me están ocultando nada importante? Como si yo no conociese los silencios ni los manejos de esta casa. Porque yo me volví muy ingenua o hay una parte de la historia que todavía no me contaron. ¿Bazuquita? Para endulzar un poquito a Dante. Revolucorante para vos, ¿no? Sí. Es de vos que estoy esperando una respuesta. Si yo te dijera que lo que sucedió era imposible que sucediera, me creerías. No me estás diciendo nada con eso. Por ahora no. Ya vas a saber más. Pero te quiero del lado de las soluciones, no del lado de los problemas. Bueno, está bien. Supongo que estás cuidando los intereses de todos con tu omisión. Pero ¿puedo colaborar en algo, por lo menos? Sacala a Anita de la casa de Bautista. Inventale algo. Espero que se venga. ¿Pero qué pasa? ¿Ahora Bautista también es un problema? No, por Dios. Estoy tratando de protegerla a Ana. Por eso le mandé un guardia para que estuviera cerca de ella. Pero no es suficiente. Estoy preocupado por todo lo que pasó ayer. ¿Vas a colaborar o no, Nacha? ¿Te duele mucho, eh? ¿Respira? Sí, boluda, me duele mucho. Mirame, respira así. Eso. Aparte, yo no tengo la culpa si no le garpan bien los tipos. Tu novio no te puede sacar de acá, ¿eh? ¿Y cómo? Si se viene a casa del guapo, le bajan un tiro. No tiene por qué venir a sacarte de acá. ¿Y de dónde? Ya sé cómo escaparnos, nena. Acá estamos con Rosario Soler, la madre de Juliana Míguez, la joven desaparecida en Río Manso. Se dice que el traslado de seccional del comisario Ibáñez tiene que ver con su lucha. Y la de muchos, gracias a Dios. Y no vamos a parar hasta encontrar a Juliana. No puede ser que estemos defendidos por delincuentes. Y muchos de estos delincuentes están amparados por algunos de nuestros gobernantes. Que eso es lo peor de todo. Por eso estamos acá. El comisario Ibáñez es un encubridor, una mala persona, un delincuente. No nos alcanza con su traslado. Lo queremos ver preso. Perdón, perdón, ahí viene Ibáñez. 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 Ibáñez, ¿qué tiene para decir el traslado? Está bien el traslado. Ibáñez. Hola. Hola. Ya sabés a quién queremos. Flaco. Escúchame, sí, sí. Ustedes quieren a Alejandra. Pero nosotros no la tenemos. Escúchame bien. Estaba con nosotros. Se escapó. Alejandra está en la morgue. Oíme, flaco, te pido por favor que no me cortés. Alejandra está en la morgue. Estaba desesperada por la muerte de su hijo. Se enteró hace muy poco. Se tiró abajo del tren. La estuvimos buscando todo el tiempo. Estaba en el cruce ferroviario. Ya está muerta. Te pido por favor, decime qué carajo hago para recuperar a mi hermana. Por ahora no va a poder ser. No, no, pará, pará. No me cortés. No me cortés. Te lo pido por favor. Es muy importante lo que te voy a decir. Podés chequear toda la información que te estoy diciendo. Decime cómo hago para recuperar a mi hermana. Decime qué querés. Escúchame, flaco. No estás en posición de ponerte así. No estoy nervioso, flaco. Alejandra perdió lo más importante que tenía en la vida. Se enteró por nosotros. No se la pudo bancar. Se escapó. Se tiró abajo del tren. Decime qué carajo hago. Decime qué querés. Te voy a volver a llamar más tarde. ¡Flanco, no me cortes! ¡Flanco! ¿Qué pasó? Dice que Alejandra está muerta. ¿Cómo muerta? Se tiró debajo de un tren. Está en juego la vida de su hermana. O este pibe es demasiado vivo. O está descerebrado. Un tren.